Bueno, estamos acá en Lego Batman, el videojuego, vamos por la etapa 27, hace cerca de 9 meses que no jugaba este juego Así que bueno, hay que terminarlo Vamos entonces, estamos jugando con los villanos Y vamos a ir por la etapa 27, estamos acá, eligiendo Uff, y bueno, ya pasamos la 1, que era una sorpresa para el comisario, vamos por la 2 Una explosión en biplano, historia, vamos Sí, porque hay que terminar este jueguito, si lo empecé, hay que terminarlo Y 9 meses aproximadamente sin jugar ¿Cuándo va a prender este matón? Ese matón con capa que tiene que relajarse Y me gustan mucho estos vuelos de tarde sobre la ciudad, son muy relajantes Eh, ¿no lo piensas tú también, espantapájaros? Hay tantos obstáculos en los que Batman puede chocar Estoy, estoy muy excitado, es como la, el forro, como la corneta, la traducción Saltamos, introducción Bueno, antes este lo jugaba con teclado, ahora lo vamos a jugar con J-Stick Estamos con dos aviones La típica, 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 etapa donde estamos con avioncitos Y hay que romper algunos, unos muros de metal Vamos a bajar un poco el volumen a esto Bueno Bueno, entonces, ese símbolo es Batman, ¿para qué es lo que es? El logo Batman Algo hay que hacer ahí, no tengo idea I don't know Vamos entonces Nos cambiamos acá Y, a ver Agarramos esto Esto cuesta porque ese se rompe, wean No alcanzo a llegar al lugar donde tengo que activarlo, wean Y... Acá, ¿o no? Aquí No era ahí, wean Mierda, vamos Vamos con nuestro super helicóptero, el Guasón Es el Guasón, wean A ver ¿A dónde? ¿Dónde? Acá ¡Wuack! Cagó Bueno, pero vamos a destruir alguna cosita por acá Cacha que... Bueno, como yo tengo el multiplicador por cuatro Las monedas las junto al tiro Espera Al tiro Y se nos van las moneditas al... Al medidor ahí Estamos listos Super villano, vamos Entonces seguimos nuestro camino con Batman Lego Batman The Video Game Bajando un poco el volumen porque me molesta... Un poquito A ver, uuuh Y... Agarramos Hay un minikit, mirá Es una torre, es como de la iglesia Y... Mini, mini, mini kit Ahí está, vamos Dos de diez No sé qué era eso Vamos Uy, mirá que... Este no lo había agarrado, wean Uno de diez, vamos Esto... ¿Qué? No En otra etapa también salió esta wea Y no me acuerdo para qué lo que era ¿Por qué salió ese símbolo de Batman, eh? Ay, yo no Vamos rompiendo Haciendo cagar acá en... Ciudad Gótica Bueno, ese 9ms Hace prácticamente un embarazo, wean Que yo no jugaba a este juego Me puse a jugar a otro Y... Me dieron ganas Algunas ganitas de jugar a este juego Y terminarlo en realidad La verdad es que, bueno Mi sobrino... Descubrió este juego el otro día acá En este computador Y quiso jugarlo Y después llegó a la casa A su casa Y... Y quería seguir jugando Y... Resulta que en el Nintendo Wii Lo tenían... También por la casa Él no... Era de mi sobrina ese Nintendo Wii Entonces él Lo agarraron Y encontraron este juego Y... Vamos Entonces Lo empezó a jugar Y... Al verlo Bueno, me acordé Bueno, hay que romper esto Vamos Dejémonos de chachara Y vamos A pasar este Nivel Para que rompí Y eso que sale A ver Vamos a cambiarnos al No sé qué personaje Estoy manejando acá A ver Espérate Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Upp! ¡Uuuu! ¡Cuidado! Claro, entonces el weón Empieza a disparar Como loco Weón Y rompe esa barrera Y nosotros ¿Qué hacemos? Nos vamos Nos vamos Permiso ¿Y por qué otro? ¿Por qué ahí? Ah, le tengo que pegar dos veces Hay que ver Uy, mira La vuelta que se da Al apretar el botón de salto Mira la cara El weón feo este El Joker Cambiémonos De moro ¿Y qué más? ¿Algo acá? Solo dispararle Hay un miniquito ahí arriba Como cresta Se agarra eso Hay un humo acá Y estos típicos botones Weón ¿Será en juego libre? Yo creo que hay que volver ahí Con algún Donde uno elige Algún otra nave No sé I don't know Vamos A romper esto 5 de 10 Ya vamos 5 de 10 De eso Eh... Recién rompí uno de estos Al otro lado Y como que no me salió El 2 de 5 O lo que haya sido Hacemos cagar acá Estas etapas No me gustan mucho Prefiero Las etapas Donde juego con los monos Esto es puro disparar Weón ¿Por qué sale ese símbolo De Batman? Juego libre Ay mi neguita Ya no puedo pasar Ni cagando No se puede Weón Choco Entonces Uy Esto Ya pa' acá Se rompió De poco Igual hay que dispararle Pasamos Para el otro lado Y otra Mira otra Esta güey Sale como un Tapón Ahí güey Otro más Uff Uy Ah Uno de tres ¿Y por qué no Estos no No suben? ¿Y los del otro lado? ¿Por qué no pasó lo mismo? Ahí Tres 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 Ah cuando le dispara Al Movil a la tercera cara Aparecían Ahí se activaban Esos Cilindros Güey Puro disparo Puro disparo No soy muy De jugar Estas etapas Así No me gustan Tanto Entonces ¿Qué hacemos? Otra esta güey Ah Mura Hay que romperla Con balazo Ah Pero ahora Hay que romper La güey Con Con bomba Uff Bueno Le disparamos a esa güey Para que se descubra Totalmente La barrera Y donde Nos cambiamos Agarramos de esta pombita Y Entonces Nos vamos pa'ca Le tiramos a este güey Y al de aca Ahí Está chuntada Mira esto De raja Pasamos Ah Si podemos Ah pero Nos falta Bombita Puta Hay que volver Para allá A ver ¿Dónde era acá? Vamos Vamos entonces A ver ¿Qué pasa acá? Ah no Uh Minikit Pensé que tenía que destruir Esa güey con las bombas Minimini Minimini Ya 3 de 10 nos vamos Gracias Entonces Nos cambiamos Este güey Y Acá Y este güey Hay que tener cuidado Porque se rompe Se rompe Un momento Con cualquier güey Se rompe Uuuuuh Conchito Se alcanza a romper A veces Es falso El efecto Helicóptero de batalla ¿De qué? Bueno acá el boss Pero nos vamos a dedicar A hacer mierda Acá Si ya venimos a hacer mierda Terminamos a hacer mierda Bueno Me falta Este ¿Qué más? ¿Y esto? Ya bueno Entonces acá Obviamente Tengo esa bombita Donde la uso Ese símbolo de batman Todavía no sepa qué A ver Hay que pararle a ese güey A ver Acá está Más allá Más allá Este es el último De esos güey Que hay que romper Que parece un entorre de agua Y hay miniquita Que caqué Pero no lo puedo pasar Entonces Agarra Acá 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 Y qué va ¿Qué más le hacemos acá? Ah con este Ah pero Bueno Ya ¿De dónde está mi...? Hay que hacer la otra Ah claro Entonces el güey le dispara al otro Y queda como Indefenso Vamos Por el otro Que no me caguen No me caguen Las mierdas Ahí 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 Ven Ven Pa'cá Mierda Ah Oh Fucking Puta De nuevo ir a buscar Esa güey de bomba Güey Vamos Entonces Vamos Que no me caguen Que no me caguen Que no me caguen Ahí Puta Pero Pero Güey Oye Pero Uy no explota la güey Pero Que güey Ahí Güey Puta Que costó Güey Entonces Le tiramos Esta Ya Entonces Ahora Bueno Y mi mono Güey Claro Queda vulnerable Uh Me cagó Lo vamos a rematar Con este Vamos güey Cagó Cagó ¿Y? Bueno Esa era La etapa Esta fue La 27 Un anillo Güey Se escondió Bueno Una escena Bastante Fome El anillo El anillo ¿Qué le pasó al güey Se lo llevaron Era ¿Quién era? El comisionado No me acuerdo ¿Quién chucha es ese güey Ya ni me acuerdo Ah El espantapájaro El del avión Como avioneta ¿Y qué pasó con este güey Lo dejaron ahí? Ya bueno Terminamos La 27 Nivel completo Juego libre Desbloqueado Biplano del espantapájaros Buena Contra nave Un helicóptero del joker El helicóptero ¿Qué más tenemos? Qué feo esa güey El espantapájaro Completamos el supervillano Lógico Con el multiplicador Por 4 Y Super kit villano 12 de 15 Medikits A total de monedas ¿Qué más? Los medikits 1, 2, 3 Y nada más Y continuar Historia Vamos por el asilo Arkham Porque Bueno Lo dejamos hasta acá Esto fue el episodio 27 Ya de este juego Es bastante largo el juego Porque uno Tiene que primero jugar con Con los superhéroes Y después Y después con los villanos Entonces Tenemos No solamente son 15 etapas Son 30 Son el doble Y bueno Acá Vamos a ir Tengo 4 de 50 Cacha 4 50 Minikits 2 de 5 Super Monedas del supervillano Y entonces La 3 Es la obra maestra Del Joker Ahí nos estarían faltando 3 etapas 3 etapas ¿No es cierto? Para terminar este Este juego Bastante largo Que volví a jugar Después de nueve meses Y parece Después de un embarazo Bueno Que yo allí estaba embarazado Sino que no Sencillamente no quise Jugué a otro juego Y lo dejé de lado Así que bueno Lo dejamos Hasta acá entonces Ya En Lego Batman De videogame Y bueno Vamos a terminar este jueguito Luego Yo creo que ya Esta semana De este fin de semana Así que Lo dejamos Hasta acá Buenas noches